Bienvenidos a la historia de América Latina patrocinada por Boston Scientific Boston Scientific comprometidos con transformar vidas Buenas, hoy vamos a hacer nuestra primera parte de dos de un lugar paradisíaco hermoso de un cielo de quetzales y mariposas vamos a hablar de Centroamérica Gracias por ver el video Centroamérica como tal es el punto de enlace ella es un granismo y dentro de ese granismo después vamos a ver aparte con el norte de Suramérica el Istmo de Panamá pero fundamentalmente esa franja centroamericana es lo que hace que América sea un continente porque sin eso serían dos inmensas masas que se desplazarían en el mar una en el norte y otra en el sur pero que es lo que nos hace América Centroamérica y después cuando estemos con Panamá vamos a ver que es exactamente el Istmo de Panamá y el puente de las Américas pero ya llegaremos a eso cuando estemos en el norte del sur por ahora esta franja es la que explica la condición de continente que nosotros tenemos y la condición hemisférica como tal entonces empezamos por reconocer digamos la importancia geológica y geográfica lo cual va a ser que en el futuro vaya a tener una importancia geopolítica de primera línea y eso va a determinar mucho de su historia entonces resulta que en los cielos de Centroamérica habitan algunas de las mariposas más bellas del planeta y un ave que es el símbolo de la libertad que es el Quetzal porque es que resulta que el Quetzal no puede vivir en cautiverio entonces solamente en libertad florece como los espíritus libres y maravillosos y por eso es el símbolo y además es de una belleza inusitada el Quetzal al que evocamos como una especie de tótem para empezar nuestras historias de Centroamérica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Centroamérica Centroamérica, propiamente dicha está conformada por Belice país que técnicamente no es latinoamericano porque Estados Unidos es por los ingleses Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá Panamá tiene históricamente muchos vínculos con el norte de Sudamérica entonces lo vamos a tratar como parte de la región norte de Sudamérica por los vínculos ni siquiera geográficos sino históricos porque va a formar parte de la Gran Colombia porque va a tener también lazos muy anteriores con los virreinatos del Perú entonces realmente su historia está más relacionada geopolíticamente con el norte de Sudamérica pero digamos geográficamente hablando sería en una misma región solo que aquí empiezan cosas diferentes y porque los demás van a formar parte de una unidad histórica después que va a ser la Capitanía de Guatemala es lo que digamos les va a dar como una primera identidad histórica de la que no formaría parte Panamá por eso lo vamos a tratar al norte del sur Colombia de hecho el país desde donde estamos haciendo esta serie tiene en esa zona del mundo al archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de donde proviene una riqueza cultural enorme por toda la influencia que tiene que ver con el mundo de los misquitios con el mundo del Caribe con el mundo de los Black Creoles porque después vamos a ver que aquí hay una gran cantidad de diversidades culturales de las más ricas y maravillosas que vienen de todas partes porque este Caribe ha sido escenario de muchísimas diferentes épocas históricas órdenes mundiales pueblos originarios pueblos que llegaron después vamos a ver el mosaico de civilizaciones que tienen estos pueblos y parte de eso es el hecho de que Colombia tenga estos territorios hace que nosotros bebamos directamente de las fuentes de esta enorme riqueza con lo cual nos honran la gente del archipiélago con una cultura maravillosa entonces Centroamérica como tal es una belleza impresionante porque tiene volcanes de agua los lagos más azules que el zafiro por ejemplo en Nicaragua Nicaragua es de Aralaridos es una cosa porque cuando uno va a la laguna de Ometepe y empieza a subir esa pequeña montaña pero para llegar allá hay que atravesar un lago y ese lago está totalmente rodeado de volcanes y ese lago es completamente azul y los volcanes parecen un marco de un agua cristalina que lo va a llevar a uno hacia unos paisajes absolutamente maravillosos hay puntos donde se unen los lagos con el mar y eso es una cosa increíble 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 y toda Centroamérica está entre los dos océanos entre el Atlántico y el Pacífico entonces eso también les da los lagos los volcanes los océanos y la misma condición territorial en Nicaragua el lago de Nicaragua parece un mar porque tiene olas y las olas van viniendo en ese viento cálido de la hermosa Managua y tiene ciudades bellísimas como Granada que es una joya histórica entonces esto es verdaderamente bonito tiene lagos azules en Nicaragua y en Guatemala tiene bosques de nubosos en Costa Rica selvas imposibles en El Salvador y cataratas cristalinas en Honduras de eso estamos hablando estamos hablando de una tierra seriamente hermosa y fuera de eso tiene una flora y una fauna súper diversas porque ahí en ese punto y por lo que les conté de que une los dos continentes los dos bloques continentales es donde está la fauna del norte y del sur que se quedaron ahí entonces eso hace que su diversidad sea verdaderamente impresionante porque tiene todo ese flujo geográfico de la fauna del norte y del sur eso a nivel de digamos a nivel de la fauna pero a nivel de los pueblos eso también produce una diversidad de culturas como estábamos contándoles hay pueblos indienas mestizos criollos afrodescendentes garífonas descendientes de migrantes asiáticos garífonas que después les contaremos que eso es una historia maravillosa de un pueblo afro que quedó allá la historia lo dejó allá y desarrolló una africanidad profunda y entre los pueblos nativos se van a destacar los más tremendos los más importantes los más fantásticos los mayas la vez pasada cuando estábamos en los capítulos de México hicimos mucho énfasis en el mundo azteca y en el águila y el nopal hicimos mucho énfasis en la llegada en la migración desde Iztlana hasta la llegada del lago donde se encontrará el signo del águila y el nopal aquí el énfasis es en los mayas porque los mayas cubren todo el territorio entonces cubren buena parte de México pero también cubren todo lo que va a ser Centroamérica o sea van van bajando y van enlazando estas hermosas geografías con unas culturas alucinantes entonces ellos han marcado esta región con una impronta verdaderamente duradera y poderosa entonces los antiguos dioses mayas habían creado varias generaciones de seres humanos a partir de distintos materiales pero ninguna de estas generaciones lograba satisfacerlos como que le faltaba como diríamos en Colombia cinco palpeso no estaban como contentos y entonces en uno de esos intentos le salieron unos seres que ellos consideraban imperfectos se les volaron y se fueron para la selva y allá huyeron y se convirtieron y eran los monos de la selva según el mito de la construcción maya entonces los dioses se reunieron y empezaron a ver cómo crear una criatura que realmente satisfaciera lo que ellos estaban esperando entonces hicieron uno de carne y hueso dotado de inteligencia pero para que les quedara como ellos querían para que fuera realmente su su verdadero interés entonces lo hicieron de maíz y con el maíz si les resultó porque el maíz es el material que da esa perfección entonces hicieron su cuerpo con una pasta blanca y amarilla y de todas maneras le pusieron unos pedazos de madera para hacerlo más rígido para que no se no se descolgara entonces de madera y de maíz quedaron los seres humanos que ellos estaban esperando ahora vinieron las pruebas de inteligencia entonces ellos comprendían el mundo que lo rodeaba y estos seres se llamaban Balam Kitze Balam Acap Ma Ucatab o Iquibalam y así les salieron estos personajes tan bonitos y de esa manera todos los humanos que descendemos en el mundo somos creados en el universo maya del maíz y el maíz nos va a atravesar el relato de América es un relato de maíz y eso lo empezamos a ver en la forma como los mayas cuentan la historia de la creación de los hombres y otro mito muy bello que tienen los mayas es el origen de los días que es absolutamente precioso como todos sabemos el calendario maya es de una exactitud que nadie más ha logrado por eso es tan importante el mito del tiempo entonces la manera como ellos conciben el tiempo es que el tiempo estaba desde antes el tiempo viene del tiempo mismo así es que cuenta la leyenda nació del tiempo mismo y nació y tuvo nombre cuando todavía no existía ni el cielo ni se había despertado la tierra o sea es anterior a todo entonces cuando se creó el tiempo los días partieron de oriente y se echaron a caminar y esta es la parte más linda los días caminan van caminando los días porque los días son el tiempo y en el momento que los días empiezan a caminar se activa el reloj el tic tac de reloj y en ese momento el reloj empieza a andar entonces los días van creando las cosas a medida que van caminando y van pasando alrededor del tiempo entonces el primer día cuando empieza a caminar el primer día sacaron de las entrañas el cielo y la tierra como para empezar eso ya está bastante bien el segundo día hicieron una escalera por donde bajara la lluvia y ya tenían lluvia en el segundo día en el tercer día hicieron los ciclos del mar y de la tierra y de la muchedumbre de las cosas o sea las variedades de las cosas ya había cielo ya había tierra entonces ya se podían poner cositas en un lado y en el otro en el cuarto día el cielo y la tierra se inclinaron como si se fueran a besar y se pusieron a andar para poderse encontrar que esto también nos recuerda lo de Gaia y Uranus en la creación de la teogonía de Isidro que se encuentran también como desde el amor como si se fueran a besar en el quinto día decidieron que todo el mundo debería trabajar para que las cosas se dinamizaran y se echaran a andar entonces se inventaron el trabajo en equipo y el mundo entonces tenía que unirse para crear cosas que eso es de una belleza increíble en el sexto día salió la primera luz o sea todo lo que se ha hecho hasta ahora es en la oscuridad y en el sexto día sale la luz y entonces ahora que aparece se pueden poner las cositas en los lugares donde se necesiten porque ya se puede ver porque hay luz en el séptimo día se ponen a arreglar la tierra para arreglar las cosas sobre la tierra o sea ya la van a poner bonita la van a pulir para ponerle cosas encima en el octavo día clavaron sobre la tierra las manos y los pies ya había tierra firme ya se podía uno apoyar en la tierra y podía poner las manos sobre la tierra después en el noveno día fue cuando se crearon el mundo de los seres inferiores y nos da que el mundo de los seres inferiores que ya en el décimo día van a crear a las personas que son los seres inferiores son las personas que tienen veneno en el alma son las personas que sienten envidia sentimientos terribles hacia los demás veneno o sea o sea pusieron en el mundo de los seres inferiores aquellas personas atravesadas por sentimientos mezquinos y eso están abajo luego dentro del sol en el día número 11 moldearon la piedra y el árbol y en el día 12 hicieron el viento y el viento empezó a soplar y el viento soplaba con toda libertad y lo llamaron espíritu porque dentro del viento no había muerte entonces soplaba tranquilamente porque no tiene el espanto ni el problema de la muerte en el día 13 mojaron la tierra y con el barro amasaron lo que sería nuestro cuerpo y así fue que nacimos nosotros y así es que la gente de Yucatán nos cuenta en el mapa y nos cuenta en el cosmos y nos cuenta en el tiempo y en el calendario como fue que lograron cósmicamente la exactitud de esos números del cero de la completud que aún hoy nos maravillan con un tiempo que ni siquiera podemos comparar en lo exacto y en lo magnífico y en lo exacto y en lo exacto la ubicación geográfica del imperio maya como tal queda en la mitad de América lo que nosotros conocemos como Mesoamérica y esa es la zona que abarca de entre el Atlántico y el Pacífico desde las costas pacíficas hasta la península de Yucatán que es una identidad propia de los yucatecas y ese territorio es un territorio privilegiado de bosques y de bosques tropicales y ahí es donde se va a sentar esta civilización precolombina y va a desarrollar una cultura de una sociedad verdaderamente grandiosas en realidad ellos van a controlar 28 mil kilómetros cuadrados del territorio que incluía lo que actualmente es México Guatemala Honduras y Belice todo eso era el imperio maya nos vamos a encontrar en estos relatos con gigantescos y tremendos imperios después cuando veamos los incas eso también era un imperio muy grande ellos se sitúan nos citamos más o menos históricamente entre el año 250 al año 900 de nuestra era con el conteo occidental no teniendo en cuenta que el conteo occidental es solo de occidente pero es el referente que tenemos para poder medir el tiempo pues digamos lo de antes y después de Cristo en el universo maya tiene otra connotación pero es por donde nos regimos para poder entender el tiempo global en nuestra era ellos corresponden a este tiempo y hay un momento en que llegaron a su máximo esplendor que es lo que conocemos como el periodo clásico entonces como ese territorio era tan poderoso y tan maravilloso ellos llevaron una gran cantidad de ecosistemas de agricultura desarrollaron ciudades estados como Tikal Chichen Itza Copán y Palenque y ellos crearon unos calendarios que son mucho más precisos y sofisticados que los que nosotros estamos usando en la actualidad porque ellos coexisten con varias cuentas del tiempo ellos tienen un tiempo de lo sagrado un tiempo solar un tiempo cíclico un tiempo largo un tiempo lunar tienen muchas formas de contar el tiempo y el calendario se repite cada 52 años esa es la duración de los ciclos parece ser que el punto de inicio fue el 3114 antes de Cristo antes del calendario gregoriano y que la fecha de ese ciclo en particular terminaría el 21 de diciembre del 2012 ¿por qué es que ellos son tan precisos en su calendario y en su profundo conocimiento astronómico y matemático? porque ellos desarrollaron el concepto del cero y el concepto del cero no lo desarrolla ni la cultura occidental que se fundamenta en la romana lo van a desarrollar los mayas y los árabes que son los otros que van a tener el cero y van a ser los grandes matemáticos y como la cultura occidental no desarrolló el cero por eso era que se hablaba de la famosa el famoso pánico del Y2K porque precisamente no tener la inclusión del cero en el conteo histórico hacía que en el año 2000 se produjera un problema muy grave por eso mismo pero los mayas si tenían el cero para ellos la matemática era de origen divino era un poco como decía Pitágoras que había un número un número dorado que era el número que representaba la armonía del universo y la divinidad los mayas también creían en la divinidad de los números y en la armonía del universo como un origen celestial y ellos tenían un concepto del cero que es particularmente hermoso el cero no es la ausencia de valor para ellos el cero no es el vacío el cero es la completitud el cero es lo que lo completa todo el cero es lo que lo engloba todo no es un valor nulo no es un cero a la izquierda todo lo contrario es el máximo de los valores es el valor de la completitud y sobre este universo sagrado de plenitud o completitud es que ellos van a basar ese cero en categorías que se van a complementar y en donde está todo digamos hemos reunido lo inmaterial lo espiritual y la materialidad del número en sí misma o sea estamos hablando de conceptos de una gran profundidad cósmica espiritual y numérica que significaba para los mayas el cero y también ellos van a desarrollar una escritura jeroglífica que es por medio de la cual conocemos parcialmente porque muchísimo fue quemado durante la conquista la civilización tan impresionante que ellos hicieron a través de códices uno de los cuales es el Popol Vuh muchísimo pero mucho 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 se quemó en este choque de culturas y civilizaciones donde la conquista española no consideraba su conocimiento como un conocimiento válido en ese momento y mucho se perdió pero hay cosas que nos permiten entenderlos le dicen que en el año 900 la civilización maya empezó el periodo de declive y se considera que ese periodo de declive estuvo marcado por rebeliones por guerras guerras entre ciudades estados un poco como le pasó a los griegos que las guerras del peloponeso los terminan llevando a la decadencia cuando se agarran todas las ciudades estados entre sí y empiezan a declinar toda su gran poderío y civilización también hay una cosa un poco digamos controversial en el sentido en que ellos no tenían un uso ecológicamente sostenible es lo que se dice que sobreexplotaron esa tierra y también la sobreexplotación los llevó a una precariedad de recursos que se estaban dando en grandes abundancias entonces que también eso pudo ser parte de lo que explica la decadencia porque el asunto es que cuando los españoles llegan ellos ya no encuentran a los mayas en su apogeo ni en su momento mayor de civilización sino que ya han estado en decadencia hace largo tiempo a diferencia del encuentro con los aztecas en donde alcanzan a sentir todo el vigor y el poderío del imperio azteca o inclusive del imperio inca cuando llegan donde los mayas los mayas ya no son los que ya no están en la jugada ni están en la esquina del movimiento como lo estuvieron durante tanto tiempo pero aquí hay una cosa que es muy importante los mayas no se extinguieron los mayas no se fueron para otro planeta los mayas siguen ahí los mayas son un montón de pueblos que en este momento viven en Centroamérica y Rigoberta Menchú la premio Nobel de paz es una mujer indígena del pueblo maya quiche se calcula que entre 5 y 7 millones de mayas habitan hoy día en Centroamérica que la lengua maya tiene 30 variantes diferentes y la mayoría de esas variantes se hablan en la actualidad en Guatemala y en Honduras y en México en los estados donde se hablan estas lenguas es en Yucatán en Chiapas en Tabasco Campeche y Quintana Roo o sea esto es un mundo vivo ¿por qué hacemos este énfasis y esta aclaración? porque una de las maneras de desconocer la vigencia la actualidad y la existencia de los pueblos indígenas es remitirlos en un pasado como decían en los colegios en Chile que los mapuches vivían comían y andaban no los mapuches no vivían comían y andaban viven comen y andan y lo mismo pasa con los mayas están ahí en Centroamérica o sea referirlos a un pasado remoto es desconocer su existencia su cultura su importancia y su carácter civilizador de la actualidad entonces otros pueblos indígenas de Centroamérica se van a encontrar los mayas son la raíz grande pero también están los lencas que harían parte de toda una mirada del mundo por eso los movimientos ambientalistas en Centroamérica son muy importantes porque es toda la vivencia de los pueblos ancestrales de los lencas en Honduras teníamos una mujer que es icónica en la lucha por un planeta mejor por un cambio de relación con el planeta que ahora en este momento no surge tanto esta mujer se llamaba Berta Cáceres y ella fue asesinada es parte de los mártires ecológicos que tenemos en la búsqueda de un trato diferente con el planeta y de un retorno a la naturaleza en condiciones distintas también están los otomagues los misquitos los matagalpas los cacaoperas entre muchísimos otros los misquitos son muy importantes en nuestro relato después vamos a desarrollar la raíz misquita porque esos pueblos tienen una influencia como una especie de anillo en toda Centroamérica y el Caribe entonces los reseñamos ahora como una especie de asterisco después les vamos a contar por qué son tan importantes los misquitos en todo el desarrollo cultural de la región de la región Música Después de que todos estos pueblos estaban allá y muchos más, va a llegar la conquista española. Y la conquista española llega a Centroamérica por dos puntos. Uno va a llegar desde Colombia, lo que hoy es Colombia. En Colombia hay una ciudad en tierra firme, que es la primera ciudad del continente. Se llama Santa María la Antigua del Darién. Darién es una región que nosotros compartimos con Panamá. Entonces, ahí en Santa María la Antigua del Darién, fue donde hubo un personaje malo que se llamaba Pedrarias Dávila. Malo que mal, malo, malo con todos, con los suyos y con los otros. Y por el otro lado, hay otra parte que viene desde el norte, desde México. Entonces, después de la confrontación con los aztecas, hay unos que directamente no se meten en esa, sino que van bajando y van bajando. Después del sometimiento del Imperio Mexica, en las actuales tierras de México. Y se van, o sea, se van encontrando como una especie de pinza. Vienen del norte de México y vienen de Santa María la Antigua del Darién. Y por esos dos caminos van a crear una, como una horqueta sobre Centroamérica. Y así es que se va la conquista de Centroamérica. Y en Centroamérica va a haber un personaje muy particular que se llama Gonzalo Guerrero. Porque él se hizo maya. Él se convirtió a la cultura maya. Él aprendió la lengua maya. Y en el momento de la confrontación con los españoles, él dijo que él realmente era maya. Se quedó con ellos. Los enseñó a poder enfrentar la conquista española. Aquí tenemos dos personajes que son un poco arquetípicos. de este tipo de choques culturales. Uno es Guerrero, que va a ser declarado por los mayas hombre libre. Va a hacerse tatuajes y mutilaciones rituales. Va a estar con ellos hacia el final como una película que en otra época se llamaba Un Hombre Llamado Caballo. O como en Danza con Lobos. O como en esos momentos en que hay hombres que habitan en dos culturas y encuentran sus raíces en lugares diferentes a aquellos donde nacieron y aquellos donde se criaron. Ese es el caso de Guerrero. Al lado de él hay otro personaje que va a ser un intérprete de Hernán Cortés, que es Jerónimo Aguilar. Y que en su paso por México va a aprender la lengua y va a ser uno de los primeros españoles en llegar a la península de Yucatán. Y allá es donde los van a capturar. Guerrero se identifica profundamente con el mundo maya y empleó sus conocimientos militares para ayudarlos a combatir a los españoles y a otros grupos rivales y se hizo uno con ellos. Mientras que Aguilar va a seguir el camino de los españoles que era el camino por donde él había llegado. Este caso de Gonzalo Guerrero la han traído mucho en las películas porque es precisamente el caso de alguien que adopta otra identidad desde lo profundo del alma. También en la serie de vikingos. Hay otro que va a ser secuestrado por los vikingos y va a entrar en estos dos mundos y va a ser un personaje central para mostrar las dos fes. Estos personajes se encuentran también en la historia. Entre los choques de civilizaciones son las personas que saltan de una cultura a otra y encuentran su identidad en mundos que no habían conocido sino hasta que entraron en contacto con ellos. Muchas veces de manera violenta como los secuestros o las confrontaciones pero que los va a llevar a asumir una espiritualidad y un universo distinto a aquel en el cual fueron creados. Ese fue el caso de Gonzalo Guerrero. Después con Cortés las cosas se les van a complicar a los mayas porque Guerrero diseña tácticas para que puedan resistir a los castellanos y sin embargo después de muchas batallas Gonzalo Guerrero va a morir combatiendo con los mayas a las tropas del capitán Lorenzo Godoy así que él muere en su ley y de esa manera va a ser un personaje icónico dentro de estas historias de choques y confrontaciones. Entonces ellos van a tener ese elemento común que es la confrontación con el mundo español con la cosmovisión española con el sentido de imperio, de eurocentrismo de lo que tiene que ver con la revolución de las exploraciones que le dio la vuelta al planeta y condicionó de una manera muy diferente al mundo a como estaba antes. Toda esta gran exploración que la empiezan las portugueses y la siguen las españoles y va a llegar al continente y nos va a marcar de manera definitiva. Así que a lo largo de nuestras historias nos vamos a encontrar una y otra vez con esta conquista porque determina una parte muy importante de nuestra historia. Cada uno de estos encuentros va a ser diferente y va a tener características particulares. Después lo vamos a ver cuando las misiones del Paraguay que allá la historia va a ser muy diferente. Eso, digamos, es difícil generalizar porque cada una de estas situaciones tuvo rasgos comunes muy generales pero también tiene sus propias particularidades. Entonces esa es una de las historias y las leyendas de Centroamérica y hay otro enemigo, otro poder y otro problema que van a tener siempre que son los piratas. Los piratas porque precisamente después vamos a ver en el segundo episodio cómo en la geopolítica la guerra que estaban librando los imperios en el territorio europeo el poderío español contra el poderío francés contra el poderío inglés contra los holandeses que en ese momento estaban desarrollando un gran imperio todo eso se va a traducir en una guerra en el Caribe. Esa misma guerra que se está dando en los territorios europeos y en los mares cercanos se va a ir al Caribe. Entonces el Caribe se va a volver un escenario fundamental de la guerra entre las potencias lo cual va a hacer que vaya siempre a haber piratería. Los piratas son piratas, bucaneros, filibusteros, corsarios porque era la manera como Inglaterra y Francia se oponían al monopolio que habría de tener de todo el imperio español de todas las tierras de Sudamérica, España y Portugal por el Tratado de Tordesillas que por una orden papal todas esas tierras eran de España y Portugal y el Tratado de Tordesillas diferenciaba qué era de cuál y ahí no estaban los ingleses y ahí no estaban los franceses y como los ingleses en particular no van a reconocer el poder del Papa tampoco van a reconocer el Tratado de Tordesillas y la manera de no reconocer esto es a través de la piratería. Total, hay piratas. Todo el tiempo hay piratas y todo el tiempo hay ataques y cuentan en el heroísmo de Nicaragua que una mujer, además vimos la casa y todo lo más de bonita en una ciudad bellísima que es Granada Granada a las orillas del lago de Nicaragua es una ciudad hermosísima esa hermosa ciudad de Nicaragua a las orillas del lago es la entrada por el lago de Nicaragua a Centroamérica entonces es una zona de permanente peligro entonces en una ocasión una mujer que había nacido en Cartagena de Indias el 6 de agosto de 1742 era hija de un comandante castellano que era José Herrera y Sotomayor que era teniente y capitán del batallón de la plaza de Cartagena y había sido un tipo muy importante en sus actuaciones como en su lucha contra un artillero inglés y contra las acciones de los ingleses que están disputándose toda esta hegemonía entonces este mano nombraron comandante del castillo del río San Juan de lo que actualmente es el territorio de Nicaragua se fue con su hija Rafaela de 10 años y resulta que a ella la instruyeron en el manejo del cañón y ella tenía algún tipo de propiedad y montaba, cargaba caballo, disparaba y resulta que el 29 de julio de 1762 los ingleses asediaron el castillo de la Inmaculada Concepción y unos días antes el padre de Rafaela había muerto de una enfermedad y resulta que esta mujer le ha dado una defensa a la ciudad de Granada y disparó los cañones dispersó el ataque de los piratas los repelió ahí murió el comandante de la guarnición inglesa y el ataque les causó muchísimas bajas ella solita, solita, solita organizó la defensa y la resistencia contra el ataque y en ese ataque venían barcos de altos oficiales había impactos de cañón eso fue una lucha bastante grande y ella la libró y ella la ganó así en la hermosa ciudad de Granada hay una casa donde dice esta es la casa donde vivió Rafaela Herrera que salvó a la ciudad de un ataque pirata y ella es heroína nacional de Nicaragua por la defensa frente al ataque de los piratas que sucedió en aquella época Música 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 Entonces de esta manera ellos van consolidando un territorio que está atravesado por muchas historias y está atravesado por muchas civilizaciones entonces ellos quedan entre dos virreinatos el virreinato de Nueva España que es como se va a llamar México que lo estábamos hablando que es el centro del corazón de todo por lo que estábamos hablando de la NAO de Manila era digamos como el eje del imperio y el otro eje del imperio es el Perú entonces Centroamérica queda entre estos dos virreinatos y eso va a ser que sean como bolsas territoriales donde se van a formar y esto es bien interesante para entender la historia de Centroamérica ellos no están en rigor en ninguno de los dos sino en la mitad y el estar en la mitad significa que ahí hay un poco de territorios que no están estrictamente bajo el imperio español como tal porque la digamos como la carga histórica está en Nueva España y en Lima estas bolsas territoriales estas tierras digamos intermedias es lo que hace que otras potencias se vayan a aprovechar de esta condición para tratar de meterse ahí y generar pequeños focos de colonización que es lo que vamos a hablar en el otro capítulo porque es lo que permite la transimperialidad es decir que Centroamérica y el Caribe sean tierras transimperiales porque dejan vacíos dentro de la contundencia del poderío español en el continente esos vacíos van a ser llenados van a ser llenados por las diferentes potencias europeas y a esa ese intento por generar en esos vacíos poderíos o territorios va a marcar muchísimo la historia de Centroamérica y eso es lo que vamos a ver porque la diversidad cultural se mantiene todavía con diferentes historias y por ejemplo muchos de ellos van a ser parte del imperio inglés luego van a ser parte otra vez del imperio español luego van a meter por ahí la nariz los holandeses van a meter por ahí la nariz los franceses y esto va a ser particularmente claro en el Caribe pero también va a influenciar a Centroamérica Centroamérica política y administrativamente quedó enmarcada dentro de lo que se conoce como la Capitanía General de Guatemala esa Capitanía General de Guatemala depende administrativamente del Virreinato de la Nueva España es digamos de donde estaban por donde estaban metidos entonces la mayoría de la actual Panamá quedó perteneciendo al Virreinato del Perú y luego de la Nueva Granada por eso separamos la historia de Panamá de la historia de Centroamérica porque Centroamérica depende de la Capitanía de Guatemala y la Capitanía de Guatemala depende de Nueva España mientras que Panamá en una época dependía del Virreinato del Perú y luego del Virreinato de la Nueva Granada por eso hicimos esa diferencia histórica y por eso es que lo vamos a tratar es cuando estemos en Nueva Granada y en el Perú entonces esta pertenencia a la Capitanía en general hace que todos estos países tengan una historia común y que después cuando el movimiento de Juntas el gran movimiento que va a dar el primer origen político del continente y que marca nuestra historia común ellos van a estar en un movimiento con la Junta de Cádiz y ellos van a tener su propio proceso entonces aquí vamos a ver es como estos pueblos van a desarrollar una historia común y esa historia común los va a ser particularmente unidos y los va a ser parte de un tejido fundamental histórico y geográfico el primer movimiento de independencia de ellos de Centroamérica se dio el 5 de noviembre de 1811 cuando una conspiración que estaban haciendo José Matías Delgado y Nicolás Aguilar intenta apoderarse de un armamento en El Salvador y a ese movimiento lo van a seguir las revueltas en Nicaragua y luego la conjuración de Belén y luego los movimientos de 1814 a 1821 México tiene otra historia porque tuvo una revolución que se completó con el triunfo de plan de Iguala que logró la independencia es una independencia más pactada y la idea era que México iba a asumir todo eso hasta el final de Centroamérica pero ahorita que Guatemala se independiza de México para crear las provincias de Centroamérica entonces por eso no están en la misma bolsa porque ellos se independizan de México y crean las provincias de Centroamérica entonces están históricamente ligados pero ellos van a tener su propia aspiración además porque si hubieran pertenecido a México eso era una cosa tan grande tan grande tan grande que hubiera llegado hasta una gobernabilidad en una zona tan grande hubiera sido muy complicado eso es parte de lo que va a pasar con nosotros y es que convertir en república lo que eran enormes territorios de virreinato va a ser todo un reto histórico complejo en la formación de los estados nacionales del continente entonces el 15 de septiembre de 1821 se firma el acta de independencia de América central y estaba conformada en ese momento por Guatemala Chiapas que hoy es México como Ayagua que es Honduras San Salvador Nicaragua y Costa Rica y a eso se declaran las provincias de Centroamérica ya se ve patria mía en corriente nuevo sol esparcir claridad ya podemos con voz reverente pronunciar Dios unión libertad cambiarán ya tu vida y tu suerte un solo hombre tus hijos serán ya entre ellos no habrá guerra muerte y dichoso su bien labrará aquí hay una vuelta resulta que cuando México se independiza de España y deja de ser Nueva España y deja de ser el virreinato de Nueva España para convertirse en México que eso es todo un proceso que empezó por el grito de Dolores pero que después termina siendo un pacto diciendo que ellos se van a quedar independientes por si hasta que algún rey francés quiera volver algún borbón y un día volverá el borbón y bueno eso será la historia de Maximiliano y Carlota pues el asunto es que ellos se independizan de España de una manera pactada esto va a terminar en otro imperio que es el imperio de Agustín y Turbide ese ya es un imperio mexicano entonces cuando se independizan de España Centroamérica aprovecha la independencia de México para independizarse de España por un lado y luego cuando aparece el imperio mexicano de Agustín y Turbide hay que tener en cuenta una cosa en el momento de las independencias de España los territorios que son digamos pequeños como los territorios de Centroamérica en ese momento como los territorios de San Andrés Providencia Santa Catalina como los territorios insulares del Caribe empiezan a buscar como un bloque o una alianza histórica a la cual anexarse para poder sobrevivir a ese momento digamos turbulento e incierto que sucede con las independencias entonces ellos se montan en eje bus de Agustín y Turbide durante un año pero este imperio va a durar hasta mil ochocientos veintitrés ahí se acaba cuando se acaba el imperio mexicano entonces ellos vuelven y se independizan o sea duraron con México un añito mientras duró el imperio de Agustín y Turbide porque ese parecía un bus chévere donde ellos se podían montar y estuvieran de alguna manera les cortar el viento si me entiende porque hay que seguir y eso les parecía una cosa importante entonces cuando termina el imperio de Agustín y Turbide ellos vuelven a tener una independencia o sea vuelven a buscar un destino propio ese destino propio ya lo van a hacer sin chapas que se queda en México ya chapas deja este camino que había empezado con ellos México se va a formar por su lado y aquí se va a formar una cosa nueva y distinta que se llama la República Federal de Centroamérica esa república se mantuvo hasta 1840 y es para hacer una similitud como la Gran Colombia o sea así como la Gran Colombia formó a Ecuador Venezuela y Colombia durante la primera etapa de nuestra independencia de España ellos van a tener una etapa en que se van a llamar la República Federal de Centroamérica esa es la patria común esa patria común es la que va a dar un lazo muy fuerte entre ellos y es la que hace que ellos tengan un destino histórico tan profundamente entrelazado y luego las diferentes vicisitudes de la historia reforzarán esto entonces una de las cosas que genera esa hermandad histórica y cultural entre los centroamericanos y es el origen de la manera como se denomina a los hondureños a los hondureños se les dice catrachos y se les dice catrachos porque en una ocasión Florencio Satruch era un general tremendo que va a luchar contra un filibustero permanentemente van a ser asediados los nicaragüenses por piratas filibusteros y todo eso como les digo en esta ocasión no era un filibustero ni holandés ni francés ni inglés porque eso trae porque esto es más noche entonces va a ser un estadounidense se va a llamar William Walker que eso uno lo oye muchísimo cuando va a Nicaragua y entonces él va a hacer una incursión con sus piratas en 1855 y va a invadir Nicaragua para derrocar al presidente Chamorro y crear él su propio reino esto ya estamos en tiempos de independencia ya han pasado las guerras contra España esto ya es en el momento que todo el mundo república y en el momento que todo el mundo república ya estos estados están formados vuelve a haber otra incursión en modo pirata para derrocar al presidente o sea casi que sería un golpe de estado pirata por decirlo de alguna manera para juntar el tiempo de los filibusteros con el tiempo de lo que sería el futuro del continente que se repetiría de todas maneras entonces resulta que ante esta invasión el general Satrush llamó a la soberanía de las hermanas repúblicas de Centroamérica las unió a todas dijo que no iban a permitir que Nicaragua fuera invadida por William Walker que todos se iban a juntar para defenderla y para salvarla se juntaron se unieron al mando de Satrush la defendieron la salvaron en una hermandad común repelieron la invasión de William Walker y lograron continuar su propio camino y por este hecho y en agradecimiento y en hermandad soberana los nicaragüenses le dicen a los hondureños catruchos como una manera catrachos como una manera de reconocer en el presente la mano y la solidaridad que le dieron en el momento de peligro en que William Walker había intentado de nuevo y por otra vez por Nicaragua entrar a hacer una incursión de piratas como las que tantas veces tuvieron que repeler en momentos distintos de su historia entonces por eso ellos son una hermandad y son una hermandad poderosa y es digamos como el gran imaginario que tiene Centroamérica y que los une como nación a pesar de las diferencias y de los momentos difíciles que hoy están viviendo entonces aquí con la historia de los catrachos y esta primera formación histórica geológica y cultural vamos a dejar la primera parte de nuestra narrativa de Centroamérica en la segunda parte de Centroamérica moderna que es lo que les va a pasar como va a ser su turbulenta geopolítica porque ellos precisamente toda esa ventaja geográfica que los hace el quedar en Mesoamérica se les va a volver en contra a la hora de la geopolítica del continente porque son absolutamente importantes y definitivos en la estructura de toda forma de poder o política del continente eso también va a jugar a su favor y en contra entonces después vamos a ver cómo se van a formar estas naciones cómo van a ser diferentes unas de otras cómo Costa Rica va a tener un proyecto que la va a destacar como un ejemplo histórico mundial y ecológico particular y decide en un destino bien poderoso empezando por no tener ejércitos y una cantidad de decisiones muy particulares que van a hacer de Costa Rica un país único dentro de la región cómo va a ser la suerte de los demás pueblos qué va a pasar con ellos y cómo forman parte de nuestra historia en este momento de nuestra narrativa de este viaje por nuestro continente y por América Latina eso lo vamos a continuar seguimos bajando por este recorrido ya estamos en Centroamérica mostrando sus paisajes sus volcanes sus mares sus lagos sus selvas su fauna su cultura su historia su civilización y su destino entonces desde los espacios de la geología de las selvas nubosas de los lagos de color zafiro de las montañas de los grandes volcanes de los catrachos de los quetzales de las mariposas de la gran civilización maya sus calendarios el cero de la plenitud desde el conocimiento de la astronomía que ellos tuvieron los hombres que se enamoraron del imperio maya la civilización que dejaron la huella que hoy son la existencia viva y poderosa del universo maya en la actual Centroamérica y esta historia de hermandad de estar juntos en el mismo barco en un ismo que une continentes en la narración de Ana Uribe y para ustedes feliz día cualquier día que se sea este podcast fue posible gracias al equipo de la casa de la historia Diana Suárez Milena Beltrán Arturo Jiménez Viña Daniel Moreno Franco grabado en los gatos estudio la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet 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 Cosas de Internet